muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos, nos hemos quedado justo en este santuario desbloqueado y lo vamos a intentar hacer en un principio, vamos a intentar hacerlo, sabéis que los santuarios ya de embrezo de whale algunos serán muy complicados y en este puesto bien algunos que tienes que estar pensando en cómo resolverlos, vamos a ver qué es la prueba que tenemos aquí, medio de transporte, santuario de runkait, medio de transporte, vale, este es el final, aquí hay dos escaleras, vale, eso en teoría no, no es el temporizado, tiene alguna turbina por aquí abajo porque es donde venimos, medio de transporte a ver, tiene que caer la bola de allí, o algo, ¿no? es que no puedo añadir nada, ¿eh? si salto llego vale vale, la bola está aquí la podemos pegar ah, no, se caería tal cual vale vale y nosotros, ahí llegamos bien con la parabela sí, está hecho lo que sí sin carrerilla siquiera vale, tenemos dos bases aquí cuatro bases ¿por qué estas bases? oh, aquí la bola se puede caer, ¿eh? hostia no 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 puedo pegarla aquí ¿Cómo demonios para pisar la bola ahí? Vamos a intentar hacer una base ¿Cómo demonios para pisar la bola? No sé si, no sé si hago entrar, ¿eh? Tengo una portería. No sé si, no sé si, no sé si, no sé si. No sé si, 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 quédé, quédé, quédé. Yara, pergunté. Es para el cofre Solo hay una Ahí está esa esquina Hay que pensar que la bola Tiene que ir ahí La bola podría ir arriba también Es decir Si no la ponemos aquí Vale Oh A ver a la mamá ah a la hora ¡Gracias! Se va a caer Vale Si lo ponemos ¿Se lo puedo meter hasta aquí? Sí Como pesos, ¿no? ¡Sí! Vaya Perdón Y la bola Aguantará A ver, lo suyo sería Que pudiera colocar una barra abajo Pero no puedo colocarle la barra abajo Por favor Gracias Sería miedo que el peso de la bola fuera por un lado Y no Y no ¿Te imaginas que me cae la bola ahora? La faena sería Bueno, ahora podríamos sacar algo de De esta mina O de O un corazón más Tenemos cuatro orbes Vamos a continuar nuestro camino hacia Hacia la población horny Vamos a pegarle un save Y nos vamos Y nos vamos Aquí De la isla Son muy grandes Van a hacer una piedra Sí, venía que era un petra rock Vale, hay que ver la forma de llegar allí Hay una apuesta Peña Ahora son los molinos estos, de verdad Hostia, otro gigante Señores, te la jodido Eh Enemigos Vamos Vamos a ir por aquí Aunque el paso del puente estaba allí Hostia Aquí no tengo ningún puente, eh Pero vamos más cerca Esto, ¿no? Lo vamos más cerca Dejar el puente Con fines de tabanta Todo, eh Vamos por otro puente Es que aquí no voy a poder subir Y aparte no hay nada para construir Como voy actualmente No No tengo recursos Para hacerlo Se ha despertado este Anda, hombre Pues este me voy a tirarme Este es el camino de Pleno de enemigos Hostia Mira ahí la montaña Como está Sin dibujos de esos Ahí la montaña Ese es eterno esto Yo tengo el caballo, ¿no? No está registrando bien Lástima que no hemos perdido ese caballo ¿Un momento enemigo? ¿Amigo o enemigo? Amigo ¿Está en la grima? ¿Este día? Lágrimas se ven al cielo para llegar hasta ahí luego Bueno, ya tenemos el puente ya, uno de los dos A ver qué conseguimos por aquí Con suerte hay otro santuario al lado En otro capítulo ya hemos marcado donde había un sitio de una... Manzana dorada Peculiar fruta que emite un misterioso brillo Se encuentra entre manzanas comunes Al comerlo de su sabor dulce en ver al paladar Puesta de Tavanta Perdón Aquí informo la gaceta del trébol Artículo de portada La granada se refugia dentro del capullo de una flor ¿Qué me dices? ¿Es la granada? Todo un apasionado de la música que se ha escondido Recientemente dentro de una flor Como consecuencia el pánico ha escondido entre los empleados de la puesta del bosque Veí dos rumores de que la granada usa su magia para ayudar a los viajeros Tiene pensamiento en visitarla cuando fuese al noreste Para la región de Eldin, para la raya no sé No sé que tiene la gaceta que siempre me apetece leerla enterita del principio Bueno esto me queda registrar la cesto El caballo Cerrete Vamos para allá Vamos para allá Aquí va a hacer frío Vamos para allá Pinta que hace frío Hay un santuario Pero no vamos a ir a por él No vamos a ir a ver ¿Para? ¿Para que? Ah, 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 ah Ah, 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 ah t hostia no me jodas nada qué carlos no 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 está debido qué te pides ¡Vamos! ¡Uf, ya lo acabo de nadie! Puente Voy a mover Estirando vueltas Ah, además pues a ese era el puente grande Había otro pequeño Habíamos visto, ¿no? Vale Hey, hey, hey Paga Voy a sin carne Por aquí, ¿no? Ese es el pueblo de Orni Esta la bestia divina Uff Cuidado Ahí no llego, ¿no? Bueno, es que si llegara Me quedaría en medio Igual Sería estupidez Me voy a quedar atrapado Otro Petrarro Te animaba a bajar, ¿eh, tío? Puntel de cartel Uff Este puente no está tan bien, ¿eh? Mira, es la casa donde me caí Me he vuelto un empleo, tío Si me hubiera quedado ahí Me hubiera llegado a otro lado ¿Qué me hubiera cambiado la historia? ¿Qué? ¿Qué? Hostia Frío, 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 frío Me ponemos pantalones No hay ningún santuario Gaceta Vale, hay que irse a ti, me imagino No, así no vale Ya va siendo hora de que vaya Por algo un montón de leña Ya he aprendido la lección Con la piña y liana Por mucho que me fastidie Tendré que ir a Talana Pues En fin Bienvenido a la posta, Orny Ah, no A la sede de la Gaceta del Trébol Disculpa Fueron muchos años aquí Y me sale sin pensar Es la costumbre Eso no me ocupa De lo mantenimiento Así que si necesitas algo De la Gaceta Será mejor que preguntes dentro ¿Quién me va a decir a mí Que la piña y liana Se ha ardió tanto? Shh Miren, la directora Está muy ocupada Tiene que cultivar Los preparativos Para que no podamos Reacabar información Sobre la princesa Zelda Si necesitas algo Relacionado con la Gaceta Deberás conformarte conmigo Soy el reactor, jefe Eh Si eres tú Pajaruelo Me alegra Que hayas venido por aquí Me impresiona De lo rápido Que has dado Con la sede de la Gaceta Hay un buen frecho Desde el fuerte vigía Viene y compró el episodio Tras engañar Al encargado de la posta Como sigue teniendo El mismo aspecto De antaño Mucha gente Pasa de largo Sin fijarse Tú no Sin embargo Se nota que tienes Una gran capacidad De observación Si te interesa La forma fuerte De la plantilla Podría hablar con Mirena Y recomendarte Por el puesto de reportero Entre los dos Desentrañaríamos la verdad Allí a donde fuésemos Por todo el ancho mundo Pero bueno Cerrate el pico ¿Cuántas veces Te lo tengo que repetir Ben? Te dije Que estaba ocupada Y que no Quería que me molestasen Y por tu información Conseguí este edificio De forma honrada Tras convencer Al encargado Deja de propagar Rumores falsos Que empeñen Mi reputación Disculpa No era mi intención Verás Es que Ha aparecido este chico Y se me ha ocurrido Que podría trabajar De reportero Con nosotros ¿Un reportero? Deja que te vea bien Pues si a ti te conozco Click Ben Déjanos solos un momentín ¿Sí? 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 Bueno Que me lo cuente Es todo Link Pues si no te has enterado Tienes ante ti La directora y presidenta De la flamante gaceta El Trebon Obviamente Una tiene sus contactos Así que Prunia En persona Me ha pedido Que investigue Que le ha ocurrido De Zelda Pero dime ¿Qué te trae por aquí? Comprendo Así que te ha pedido Que investigues Los distintos sucesos Para dar compistas Que llevan las veces a Zelda Pues de hecho Muy bien Venir a hablar conmigo Me han llegado Rumores de todas partes Muchos de hechos Tienen un factor en común Los testigos afirman Haber visto a alguien Idéntica a la princesa Zelda Semejantas revelaciones Deben ser examinadas Miliciosamente Y eso es precisamente Lo que iba a hacer Ben No quiero que se distraiga De la investigación Así que no le contaré Quién eres Pero como andamos Escasos de personal En estos momentos Me vendría bien genial Que contratarte De reportero Sería estupendo Que pudieses trabajar gratis Pero no va a colar A cambio de tu esfuerzo Te daré una recompensa Dame un momento Que te lo enseño Perfecto Tachán Tu pago será Este magnífico Atuendo anfibio Necesal Podrás escalar Superficies Súpera sin miedo A resbalar Eso sí Para ello deberás Echarle una mano A Ben En sus investigaciones Y ponerle Los cinco sentidos A ella Eso no es un trabajo Estupendo Link Bueno Al menos a mí Si me lo parece Ya puedes volver A partir de este chavalín De aquí Es oficialmente Reportero de la gaceta Te ayudará En la investigación Sí Ya sabía yo Que no me equivocaba Con él Y tiene madera De periodista Bien En tu tarea Consiste en visitar Las postas Para hablar Con los testigos Y recabar información Al fin y al cabo Las postas Son lugares De reunión Y donde se ruen La gente Abundan los cotilleos Venga A trabajar Vale Nosotros tenemos que Seguir El camino Hacia Eh Hacia la población ¿Y cómo lo hacemos? El puente está roto ¿Tú también vienes Al pueblo de Orni? Pues me temo Que vas a tener que esperar La gaceta publicaron Un artículo Sobre la escasez De víveres Debido a la ventisca A raíz de eso Le empezó a recibir Sus ministros Poco a poco Pero la vía De acceso que lleva Hasta él está cortada No se puede transportar Me a caceres En condiciones Así que estamos Estirándonos De los pelos El sol lo caliente Y hace un frío tremendo Quizá le eche otra piña Y llena al fuego Arde muy bien Pero por mi gusto Demasiado calor También es generar Una brisa Que me da Toda la espina Hace poco Galo Tiró a un alumno Al fuego Y se creó Un remolino tremendo Justo al lado De los ejemplares De la gaceta La corriente Fue tan potente Que los alzó Por ver si se fueran Volando hacia el pueblo Adorni Al otro lado del valle Ya te imaginas El percal Vale Cuidado Ya vamos No llego Jodida No llego No llego Me he engañado Me he engañado Me he engañado Me he engañado La tía Me engañaste No sé si no voy a aguantar aquí No llego No llego Me he engañado No llego No llego Amén Nos vamos M dostos No llego Mal llego No llego No llego No llego Me he engañado No llego No llego El porcú No llego Me he engañado No llego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos a cantar, preparados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Arriba del tot? Aquí está No es justo Ya soy todo un guerrero Investigar esa enorme nube será fácil Incluso aunque vaya solo Si nos cruzamos de brazos El poblado No puede ser ¡Qué alegría! ¡Link! ¡Urali! ¡No! ¡No! ¡Lin! Me he oído que desapareciste sin dejar rastro Me alegra ver que estás bien Te va Que nos ayudó en el brazo de White Me alegra mucho volver a verte Mi hijo Turelli Ha crecido mucho físicamente Y ver su mentalidad Ya vale Te he pedido muchas veces Que no me trates como a un niño Mientras sigas creiéndote capaz De hacerlo todo tú solo Seguirás siendo un polluelo inexperto ¿Qué hay de mano en eso? ¿Soy capaz de hacer cualquier cosa por ti mismo? Te demostraré que puedo ir de exploración Sin que me pase nada Y luego te cambiarás de opinión Vosotros podéis seguir perdiendo el tiempo Fingiendo que el canto de la arca celeste es real ¿Ese fuego de allí? ¿Turelli? ¿Qué la cabezota? Turelli está empeñado en que le deje Ir a investigar la causa de la ventisca Y no tiene de mis razones ¿De qué canto hablaba? Se trata de una vieja canción tradicional Del poblado Orni Hace mucho tiempo Cuando tuvo lugar una catástrofe Como la de ahora Como la de ahora Una gran navío volante Socorrió el poblado O así al menos lo ha ido transmitiendo La canción de generación en generación Aunque se suele enseñar a los niños En forma de canción infantil En realidad poco se toma la historia en serio Pero últimamente nos han llegado Testimonios de Orni Que dicen haber avistado Un navío volante Y teniendo en cuenta La canástrofe y la ventisca Y esa nube Ya no nos parece una historia Tan descabellada Antes de ver lo del tráiler Puede que el canto del arca celeste No sea más que una canción infantil Y algo extraño sucede en el cielo Las corrientes de aire son tan violentas De ahí arriba Que ni siquiera los Orni Somos capaces de volar Con garantías Antes de ir a investigar Deberíamos prepararnos la conciencia Pero Tureli piensa que no nos aferramos A lo que dice esa canción Por simple temor En cualquier caso Lo siento Link Habrás venido aquí por algún motivo ¿No? ¿Cómo? Me cuesta creer que tal cosa Ha sucedido en el castillo de Yerule Quizá el paradero de la princesa Zelda Y todos esos procesos anormales Estén relacionados de alguna forma Nos gustaría prestaros toda la ayuda posible Para encontrar a la princesa Pero Esto extraña ventisca Nos da señores de amainar Y además tenemos escasez de alimentos Todos los adultos de la aldea Han salido a procurar víveres O investigar el temporal Desde que se convirtió en patriarca Mi esposo no ha podido alejarse Mucho del poblado Aún así Debe haberse algo que pueda hacer Por ayudar Yo lo tengo Podrías hablar con Harz Mi amigo Harz Se dedica a recabar información útil Así que quizás pueda darte alguna pista Para encontrar a la princesa Zelda ¿Ves aquellas orsogueras de allí? Harz Es una cabaña cercana Voy a visitarlo Es la cabaña Que no somos muertos Tú No Pues sigue en la cabaña de aquí No No Vale Te ves el santuario de ese Y aquí Lo malo Que no tenemos transporte Si te pides aquí No te puedes transportar Ya me sitios en el santuario Sí te puedes transportar Tienes que intentar hacer el santuario Para poder Seguir a ver al Harz Checar la torre Quizás aquí no hay torre ¿No? Si lamentéis que a esta no va a haber torre Para poder sacar el mapa Tenemos que hacer la torre O sea Elimar la bendisca Y luego encontramos la torre Ahora vemos de viento Vale Aquí salto Wow Wow ¿Esto es lo del vídeo? Más o menos ¡Hostia! Ay Coño Debo dar con el saliente ¿Y qué? No, no, no No, no, no Bien ¿Y aquí qué? ¿Dónde tengo que ir? ¡Hostia! ¡Qué jodido! Tengo que ir hacia allí Es el único camino que hay, ¿no? ¡Oh! Fácil Está guapo este De todas no vas a darle al coco, ¿no? ¡Pipa! ¡Ven a la cueva aquí! ¡Pillado! A ver dónde quedó el guapo Vale, ¿ya la llegamos ahí? ¡No jodas, Link! Vale Como si está guapísimo, ¿eh? Vale Vale, está Teba ¿Se queda solo ya? ¿O pues se ha ido? Me puedes alcanzar, Teba Es que de ahí no me creo que me llegue la caravela, ¿eh? No me ha dicho Ni de broma llegamos, ¿no? Ni de broma llegamos, ¿no? Temps Hoc 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 Habla 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 Hoc Habla Ahí está la torre ahí, si lo habíamos dicho. Esa no era. Vale, jacero. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, en alguna casa aquí el tío va a decir algo. ¿Le puedo poner un mastil al lado? No. Lo hacen para quedar esto, ¿no? Cuidado. No. Y ahora digo lo suelto y no sé qué tendría que creer. Aunque está muy mal, ¿eh? Tira todo. Ahí se miste. Ahora hay que investigar eso. Vale, ahí está Harth. No, este es Armin. Hola, has llegado guiado por las hogueras, ¿verdad? Aunque la ventisca estorpece la visión, las hogueras sirven para señalar la cabaña y ya que nadie se pierda. Avivamos el fuego constantemente para que se pueda ver incluso blando a gran altura. Aunque eso sí, no se distingue en la mitad de bien que se imponente a raya. No proporciona calor como lo haría en la guerra, pero es tan grande y brilla tanto que lo compensa. Sin duda tenemos mucho mérito de ilusiones haber construido una edición tan impresionante. Cabaña de Ebera. En estos ejercicios de forma estén a la piel de la cordillera de Ebera. Los he examinado y conciencia, pero no he logrado averiguar nada. Y ya que están hechos ni para qué sirven. Lo que obvio es que tienen un filo muy importante, así que hay que tener mucho cuidado con tocarlos. Si te interesa, puedes quitártelos. No hay nada más que puedo hacer con ellos. Vale, gracias. Ese es Heart. Link, estás sano y salvo. Me dijeron que habías desaparecido y estaba preocupado por ti. ¿Qué ha pasado? Así que buscas a la princesa Zelda. Lo siento, pero no me ha llegado ninguna información que pueda ser útil para dar con su paradero. Pero decimos que estamos suficientemente ocupados con nuestros problemas. Más que todo el mundo en el poblado, afuera de casa, ya sea aprovisionándose de víveres e investigando la ventisca. Para empeorar las cosas que más si caben, últimamente no paran de verse monstruos en el cielo. Pero estamos demasiado alterados para ocuparnos de ellos como es debido. Ha sido mucho no poder ayudarte. Pero espera, quizá Turelli… Ah, claro. No te habrás enterado, Link. Ese pequeño ajo Turelli ahora posee unas habilidades de vuelo que podrían dejar de evidencia a más de un adulto. Incluso con este mal tiempo, se dedica a volar de un lugar para otro y reunir información de todo tipo. Su técnica para generar viento es algo excepcional. Ninguno de nosotros puede imitarla. Incluso Teba, que es bastante estricto con él, se da cuenta de su destreza. Diré que últimamente se ha vuelto algo engreído, pero por hablar con él no pierdes nada. La última vez que lo vi, iba con Kiruz y Tzeli en busca de víveres. Pusieron rumbo al noreste, a la cueva macizo del sur de Hebra. Pero al llegar allí, debes subir por el pendiente que hay tras el risco situado al salir de esta cabaña. La cueva está señalada con una hoguera ahí en la entrada. Si lo usas como referencia, seguro que te llegará hasta Turelli. Muy bien. Cogemos provisiones de todo. Con vuestro permiso. Información del arca celeste. Cerro de aceite. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte y en el siguiente iremos detrás de Turelli. A ver si abriguamos algo del arca celeste. Y salvamos al poblado Orni de este temporal. Porque lo normal para ellos es poder volar. Y con este temporal nos va a costar bastante. Vaya, por dios. Bueno, piñas. Y setas. Voy a seguir cogiendo cosillas, ¿no? Tienes cajerida. Pues lo he dicho, gente. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.